Dulce María invita a Ninel Conde a los conciertos de RBD todo sea por los fans. Desde que RBD anunció la gira, Ninel Conde se dijo dispuesta a presentarse en los conciertos. RBD ofrecerá alrededor de 26 conciertos este 2023, entre Estados Unidos, México y Brasil. Los internautas habían pedido a los RBD que incluyeran a Ninel Conde. Después de casi 15 años de haberse presentado por última vez en concierto, la agrupación RBD, Anaí, Dulce María, Christian Chávez, Christopher Uckerman anunció su reencuentro con la gira Soy Rebelde World Tour, por lo que llenaron de emoción a muchos seguidores. Aunque eso no fue todo, pues también mandaron un kit de regalo de RBD a algunos famosos, quienes no dudaron en compartirlo en redes sociales, siendo un claro ejemplo, la cantante Ninel Conde, quien también se dijo puestísima para estar con los rebeldes en sus conciertos, como su personaje de Alma Ray.